Esta señora les tiene una noticia buena, ya que solo queda el 25% de ese sexenio, pero también les tiene una mala, en el 75% que ya pasó han desaparecido los fideicomisos, el seguro popular, las estancias infantiles, Notimex, además creció la violencia en todas partes y se logró corromper con lujos a los altos mandos de las fuerzas armadas. Sí, General Cresencio, esta señora habla de usted. Hay una noticia peor, los próximos tendremos que presionar para que se nombren ya a los consejeros que faltan en el INAI, seguir defendiendo al INE y asegurarnos que le den la lana suficiente para organizar las elecciones, apoyar a la Suprema Corte y de pilón consolidar un frente común con los partidos de oposición que a veces están más perdidos que un ñor en una tienda de maquillaje. Ni modo, es lo que hay. Chau chau.